Tienes piezas uno Por fiesta blanco Por el parque verdeo pasar Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ser barriga Voy a llenar de cuello De polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuelven a mi vida Voy a llenar de polvos, pica, pica Sufre, mamón Devuelven a mi vida Con qué retos serás De polvos, pica, pica ¡Fa! ¡Fa! ¡A los hombres! ¡Fa! 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 Que malo su que sé, que se ha comprado cinco sed. Y voy a destrozarle el coche, lo tengo preparado. Hoy esta noche te reirás nunca más de mí, por cierto le llegas a morir.